Hola mi gente, espero que estén super super bien, como ya saben mi nombre es Cris Reales Y el día de hoy vengo a hacer un video en respuesta a un tag que hizo Melissa Way Que de hecho voy a dejarles en la cajita de información el video de ella para que lo chequen Este tag del que les hablo es el tag de la comida Es el que me dice por favor Gracias Gracias Meli por fallarme Es cortito, así que me gusta Digamos que son como las 4 de la mañana Y sí, discúlpenme si mis ojos se ven un poco rojos y demás por la hora Pero definitivamente quiero ir ahora para ustedes Así que sí, empecemos Definitivamente apoyo con tajadas, es como que Oh my god La Híjole Nunca había pensado en eso Creo que de primeras a primeras en lo que pienso es en sopa de mondongo Lo sé, es horrible que yo siento hondureña, sanpedrana de corazón No me guste, pero no puedo Es demasiado para mí, de verdad que no puedo Digamos que la cocina y yo no somos las mejores amigas de la vida Sin embargo, sin embargo Ay, no sé ¿Qué? ¿Pimienta? No sé Amo el olor a colantro fino Creo que se llama cilantro en otros países, ¿verdad? Por si me están hablando de otro país Pero sí Amo Amo Ese olor La que tiene limón No tengo idea Qué terrible Este, no, no sé La verdad es que para mí ensalada es Lechuga, tomate Pepino Limoncito Sal Se me hizo agua en la boca Y eso, la verdad es que no voy por el mundo Probando un montón de tipos de ensaladas Cada vez que voy a un restaurante Es así como Que es algo como Que tenga así como Polloritas Literalmente En serio, de verdad que sí No lo estoy mintiendo Carne Carne favorita Roja Sería Ay, no, ustedes Yo no he probado tantas cosas diferentes La verdad es que la de ¿Qué? ¿Ves? No soy No soy fanática de la carne Déjenme decir eso La carne roja no me encanta Y de hecho el pollo con tajadas A pesar de que lo amo Lo que me fascina son las tajadas Más que el pollo Así que así de extraña soy Pero sí Carne roja definitivamente No, la carne roja no me gusta muchísimo Mucho que digamos Pero la carne blanca El pollo Este también está raro Esta sopa de capirotadas Oh my god Un día Voy a hacer una reunión masiva Con todos ustedes Y voy a prepararles mi sopa de capirotadas Porque Ustedes no saben a qué sabe la sopa de capirotadas Hasta que proban una sopa de capirotadas Hecha por este corazón De verdad Quien la ha probado Puede decir Que la probó Y le encantó Porque Que puedo decir Que puedo decir Me queda Bonitilla Bonitilla No me gustan los sándwiches No me gusta la idea de pan Un montón de cosas Pan No sé Soy la rara de la vida Pero No es que no como Definitivamente sí como Pero si tengo que escoger No escojo un sándwich Para comer Así que no tendría uno favorito Pan Favorito No sé Qué tipo de pan hay Pan de ajo Amo ir a Sarita No amo ir a Sarita Pero cuando Quiero ice cream O helado O cosas así Sarita A donde voy Eso es un lugar Aquí en San Pedro En Honduras Donde puedes comprar Ice cream O helado Y siempre ¿Qué pido? O pido el de Capuchino Creo que se llama O pido el de Fresas Y queso Algo así Que sabe muy bien Me gusta mucho El caramelo El de caramelo Soy fanática Del caramelo Y Si hay algo Que tenga caramelo Generalmente lo pido Así que si hay helado De eso Pido ese De hecho es el que más pido Mi restaurante Favorito Creo que Power Chicken Es Power Chicken Es como Me encanta Amo la comida De Power Chicken No me encantan Tanto los establecimientos En sí Verdad Pero La comida Es espectacular Amo Wendy's Y Burger King Sin embargo Wendy's Tiene una hamburguesa Que se llama Crisp O Crispy Algo así Pero es Es de pollo Y es picante Y es como Me encanta Me encanta Pero trato no comprarla Tan seguido Porque Es comida rápida Y Es como que Como más saludable Verdad Pero no sé No sé Un alimento Como un plato de comida O como una cosa específica No sé Pero amo las tajaditas Y el aderezo Juntas Ay Y encurtidito Me encanta Me encanta De hecho De hecho Eso es lo que me gusta El pollo con tajajaj Ese mejenquengue No tanto El pollo En sí Pero sí Tendría que ser Tristemente eso A pesar de que El resto de mi vida Sería bastante corto Porque moriría Probablemente De solo comer eso Así que sí Ese es básicamente El tag Espero que esté complacida Meli Contéstenme ustedes ¿Cuál es su comida favorita? Déjenme la sección de comentarios Y su restaurante favorito Por favor Si ustedes conocen Algún restaurante maravilloso Que tenga algo increíble Para probar Quisiera probar Cosas diferentes Porque he encontrado Que como Lo mismo Bastante seguido Porque cuando amo algo Lo amo bastante intenso Y Así soy Así que déjenme la sección de comentarios Mil, mil, mil Gracias por verme Y nos vemos En la próxima Bye Bye Chau 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 Chau